En la planta número 6 de NUSAN, como vigiladora general, el domingo 21, yo trabajo de 15 a 23, el domingo 21 llega mi compañero, mi relevo, y me pregunta las novedades. Entonces yo le digo las novedades, mire compañero, no le puedo pasar las novedades porque usted llegó tarde. A lo que él, ah, igual le dije yo, queda documentado aquí en el presente libro de acta. A lo que él me responde, ay bueno, me dice, usted piensa que yo me voy a poner a discutir con personas como usted, me dice. Y ahí continúa otro maltrato, discriminándome que soy una negra de mierda, que soy una mala compañera, y lo otro no sé si puedo decir. Y por esto usted, ¿qué decisiones tomó, qué realizó? Bueno, este compañero me echó de la planta, me dijo que me retire, que me vaya, pero así, váyase, me dijo. Entonces, bueno, yo me fui, junté mis cosas y me fui, no le dije nada. Fui, llegué a mi casa y antes de entrar a mi casa llamo al supervisor Bustamante y le comento lo que había pasado, que no es la primera vez, que es la tercera vez que este compañero me falta el respeto. La primera no hicieron nada, la segunda no hicieron nada, la tercera, bueno, yo tuve que hacer la denuncia. ¿Hice la denuncia en dónde, ante quién? Hice la denuncia en la comisaría de la mujer. Ahí me tomaron mi declaración y la oficial que me atendió me dijo que eso pasaba a juzgado. Esto es una primera, una tercera instancia, usted denuncia y ¿qué medidas tomó en la empresa a partir de esta situación? Bueno, tomaron la medida que a mí me despidieron. Esa es la medida que tomaron. ¿Con qué justificación? No hay ninguna justificación. Solamente mencionaron, como es, en el telegrama de despido, el artículo 245. ¿Pudo hablar con algunos dirigentes de la empresa? Sí, el martes, de hecho, el martes, si no me equivoco, 23, a la tarde tuve yo con esta persona reunión en planta 3. No sé por qué se hizo la reunión en planta 3, si yo soy de planta 6. Y como estaba el apoderado, el supervisor Bustamante llegó con esta persona acusada, con el acusado, y estaba la supervisora de planta 3. A lo que me preguntaron qué fue lo que pasó y yo le había dicho que yo ya hablé en dónde debía. Y que también le dije que no solamente yo soy maltratada por esta persona, sino también las compañeras son acosadas por este señor, por este vigilador, Rubaina Javier. ¿Pudo acercarse a la casa de la mujer? ¿Pudo buscar quizás algún asesoramiento legal? ¿Qué pasos empieza a realizar de aquí en más? Le comento de la reunión que tuvimos, el apoderado me dijo que más pronto iba a llegar a Formosa. Y me hizo así. O sea, que yo me tenía que callar, que no tenía que seguir mencionando. Y el supervisor Bustamante Javier dijo que ninguna de las compañeras se había quejado con él. Y sí, me acerqué al Ministerio de la Mujer y tengo turno para el miércoles 7 con ellos. Por lo tanto, no solo fue maltratada, sino también que fue amenazada. Fui amenazada y despedida. Y porque estas personas lo están encubriendo a este vigilador, porque supuestamente viene recomendado por el jefe patrimonial que es Juan Martín Pagola.